Conocido el caso de estafa del cual fue víctima un domiciliario del municipio de San Gil, la Policía Nacional conoció el tema e inmediatamente inició las verificaciones necesarias. Sin embargo, este tipo de delitos a través de llamadas solicitando algún tipo de servicio o diligencia son difíciles de rastrear. Por ello es importante conocer las siguientes recomendaciones. La invitación que nosotros hacemos a la comunidad, a nuestros domiciliarios, es que verifiquemos siempre antes de realizar cualquier actividad laboral, cualquier situación, requerimiento que le presente ante ellos. Lo otro es que nosotros por parte de nuestra Policía Nacional y con todas nuestras capacidades institucionales estamos verificando esta situación para poder dar con aquellas personas que se están presentando o que están presentando para este tipo de hechos. Es de anotar que en esta temporada dicembrina, temporada de fin de año, el bandido siempre va a estar ahí pendiente para ver qué factor de oportunidad aprovechar de la buena fe de nuestros ciudadanos. Respecto a la modalidad de engaño que estarían usando los delincuentes al solicitar servicios de domicilios a las afueras del municipio, la Policía Nacional hace el llamado para que antes de prestar esta labor confirmen y verifiquen la identidad del usuario y así garantizar su seguridad. Cuando se presenten el tipo de llamadas, de situaciones de domicilios al exterior, al exterior del casque urbano, no caigamos en ellos, ya que ellos ya conocen el sector y conocen sitios donde no se cuenta con señal del teléfono, entonces ahí es donde ellos aprovechan para empezar a llamar a los compañeros, llamar a los jefes, como tal de las domiciliarias con el fin de poder intimidar, con el fin de brindar con ese miedo a sus servidores, a sus funcionarios, a los empleados de cada una de estas domiciliarias. Entonces el llamado es a que no salgamos a la parte aledaña del casque urbano, de que seamos muy precavidos al momento de realizar estos desplazamientos, de atender los requerimientos de los clientes que tengan cada de estas empresas. Tenemos que trabajar en equipo, tanto la comunidad como nuestra Policía Nacional, para que este tipo de situaciones no se presenten más.